Una preocupante cifra tiene en alerta a las autoridades. 12 mujeres fueron asesinadas en los primeros 15 días de la cuarentena en el país. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, que además informó sobre 55 casos de violencia sexual y 132 de violencia intrafamiliar registrados en el mismo periodo. Para ponerle freno a este flagelo, el Gobierno Nacional adelanta varias estrategias, como los albergues o casas refugio para mujeres víctimas de la violencia, mientras que la Policía Nacional brinda acompañamiento con patrullas conformadas por mujeres.